¿Está todo ok la pista para largar? Sí, seguro. La verdad que, entre otras cosas, permite corroborar la enorme cantidad de gente que hay, ¿no? Y eso es muy bueno, es muy bueno. Bueno, realmente se está por largar, el ruido es infernal, pero ver el autódromo de Bahía con tanta gente es muy bueno, ¿no? Sí, además es la prueba de lo que está, a veces dijimos, de la fuerza del automovilismo y de la importancia de tener autódromo, ¿no? Cuando uno piensa que estuvimos 10 años sin autódromo y las idas y vueltas que hubo con esto y demás, pero esta es la prueba, Bahía es una plaza fierrera, lo demuestra con el Mille, lo demuestra con las Zonales. Así que, ojalá este año venga bien para la gente del Club Crisol, que invirtió mucha plata, que tuvo dos años muy malos por la pandemia, como muchas otras actividades. Así que ver el autódromo lleno como está hoy, para nosotros es bueno y para la ciudad, la ciudad tiene que entender lo que esto significa, porque que hoy haya tantos miles de personas no es solo para la gente del autódromo, todo el mundo trabaja. Y lo más importante que después de 10 años, este es el tercer año consecutivo que ya vemos el autódromo así. Sí, pero esperemos que sea el primero normal, porque los dos anteriores no lo fueron. Bueno, pero lo más importante que de alguna manera siguen sumando plazas en lo que es el deporte automotor acá en Bahía Blanca, ¿no? Sí, y esto ya se está convirtiendo en un parque de la velocidad, donde no solo tenés esto, tenés el Speedway, tenés el karting, bueno, el Mille muy cerca, aunque sea otro espacio, es muy bueno, y porque además Bahía se convierte en un lugar en el que viene gente de todos lados, de muchos lugares, no solo de la zona. Hoy hay gente de 10, 12 provincias que están acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El tránsito está asegurado, ¿no? Lindas carreras estamos viendo. Exactamente, la verdad que esto para Bahía Blanca es, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero merecía el autódromo estar así, después de la inauguración, pasó lo que pasó, dos años parado y, bueno, hoy creo que todos los bahienses o los que les gusta la fierra lo están disfrutando a pleno y es, como dije, para Bahía, no solo para el automovilismo, sino en general para atraer la zona, para el comercio, la gastronomía, todo lo que es el turismo en general, esto es más que bueno. Bueno, recién le decía Héctor, después de 10 años, tercer año consecutivo y hoy viéndolo en su máximo esplendor, este autódromo, ¿no? Sí, así es y siempre con algo un poquito mejor y, como dije, después de una gran inversión, dos años parado también fue duro o semi parado, pero con un calendario ya con las autoridades del circuito, con el Super TC2000, Superbike, el turismo pista, el Top Race, bueno, hay muchas cuestiones o muchas fechas que van a hacer que tenga vida todo el año el autódromo y, al fin y al cabo, como dije, es bueno para Bahía eso. Bueno, ver el autódromo así con más de 30.000 personas me parece que es importante y denota que, obviamente, el deporte automotor de Bahía estaba ávido de estas cosas, ¿no? Somos, yo que me considero que me gustan mucho los fierros, somos básquet, pero parece que somos automovilismo también, ¿no? Está, la verdad que está en su esplendor hoy con el autódromo como está, esperemos que tenga continuidad y que pueda seguir habiendo mejoras, porque lo merece el autódromo, lo merece Bahía y todos los fierreros y amantes del deporte. Bueno, sé que estuviste allá en las clasificaciones, hoy en la carrera, ¿qué es lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó? La organización, las mejoras que uno va viendo, la cantidad, hay más de 80 y pico de autos, eso es que el TN, una categoría como el TN, el nivel de piloto que está acá en Bahía y haya elegido la apertura y se está hablando del coronación o por ahí la anteúltima, o sea, me parece que es lo más destacable. ¿Qué significa para vos, después de tanto tiempo, tantos años, haber trabajado como trabajaste en este autódromo y encontrarlo con este marco de público? A ver, te corrijo, ¿qué tal? Buenas tardes. No, para mí hay un grupo de trabajo muy grande, somos un grupo de trabajo fuera de los socios que somos, pero mucho más importante es el grupo de abajo, el que no se ve, el que viene de hace dos meses trabajando todos los días, sábado, domingo, de noche, de día, solucionando cada inconveniente que se va presentando. Hoy, traer una categoría de esta magnitud lleva mucha preparación de fondo, Nico, vos lo has visto en lo que es la electricidad, en lo que es trabajar en lo cotidiano, los chicos de seguridad, de rescate, de banderilleros, está el plomero, el electricista, es un grupo de trabajo muy lindo que se ha formado y, nada, hoy todavía no te puedo hacer un balance, no te puedo decir si la sensación linda de ver... Una cosa es verlo vacío y trabajar todos los días y hoy subirte un segundo a la torre y ver lo que se está viendo es una sensación muy linda. No sé cuál es el número específico de gente que tendremos hoy acá, capaz vos me lo podés dar, pero realmente tener este marco después de tantos años con el autódromo cerrado y realmente traer una categoría como el turismo nacional, que no solo le da prestigio a Bahía, sino también con la televisión a nivel nacional, poner otra vez a Bahía entre los primeros planos, dentro del deporte automotor, me parece que es un logro muy importante. Sí, 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 la verdad que es más que nada importante para Bahía, de demostrar como plaza, de todo lo que genera, porque, no sé, el día viernes no conseguimos ninguna habitación, nos faltaban habitaciones para la gente de la televisación y no teníamos dónde ubicarlo, eso habla que la hotelería estaba completa, que los restaurantes están llenos, que todo el que tenga su negocio en Bahía le sirve que un espectáculo de esta magnitud venga, hay mucha gente de afuera y, bueno, la verdad que cuando se pensó hace cuatro años atrás esto, se veía muy lejano y hoy sacás una foto panoráimica y decís, bueno, la verdad que era muy lindo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Un fin de semana diferente en la ciudad de Bahía Blanca, recibiendo un espectáculo a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos, nosotros de alguna manera como municipio apoyando este tipo de actividades, de emprendimientos, porque no es solamente para el mundo fierrero, como se lo denomina, pero acá lo importante es que la ciudad desde el jueves ya tiene un movimiento muy interesante, tanto la zona hotelera, la gastronomía y, bueno, hay más de 30.000 personas, así que para nosotros es muy bueno y por lo que pudimos hablar con la gente que está en la organización, están muy conformes y como siempre pasa, me acuerdo que en el 2020, en la primera fecha cuando se reinauguró el autódromo, se empezó en ese momento a hablar de si estaba la posibilidad del coronación, que es allá por noviembre y, bueno, hoy arrancamos de nuevo, ¿no? Haciendo fuerza para que se pueda dar esa última fecha y si no, bueno, si es la anteúltima también será muy bueno. Bueno, qué importante todo eso que mencionaba, ¿no? Que traer una categoría como esta a nivel nacional, más allá del prestigio que le da Bahía porque hay una televisación a nivel país, sino que solamente Bahía también tiene hoy todos los hoteles llenos, los restaurantes y pensar que durante 10 años prácticamente eso se lo estuvo perdiendo. Exactamente. Hoy hacíamos un poco de memoria, decíamos, allá por el 2011, lamentablemente el autódromo se cerró con una intención de remodelarlo, después estuvo 9, 10 años parado y encima después con tanto esfuerzo de gente que se cargó, digamos, con todo eso al hombro y a quien aprovecho para felicitar porque la verdad que fue un esfuerzo enorme, pudieron poner esto en marcha y automáticamente después vino la pandemia, o sea que estuvieron dos años sin tener prácticamente actividad, así que enhorabuena que hoy esté el TN con 30.000, 40.000 personas, se viene el Superbike, las leyendas del TC, el TC 2000 y seguramente muchas cosas más, así como te decía, más allá de los que son amantes de los autos y de los fierros, es muy bueno para Bahía tener todo este movimiento. Recién hablábamos con gente que viene a correr de Comodoro Rivadavia y nos decía que vinieron con ellos 500 personas y de Comodoro Rivadavia, así que imaginate toda la zona, la región, así que la verdad que muy contentos por esto y para Bahía le viene bárbaro. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te sorprendió? Porque claramente el autódroma además está muy lindo, se ha embellecido en estos últimos años, más allá que estuvo tanto tiempo parado. Bueno, me gusta, no soy amante, no sigo todos los fines de semana las categorías nacionales, pero me gusta mucho el turismo nacional porque es muy entretenido, digamos, como los pilotos ponen todo y un poquito más, ¿no? También ahora lo vamos a ver en las finales, así que es muy entretenido como categoría y como decías vos, el autódromo cada vez que uno viene, tengo algunos amigos en Buenos Aires y que vienen especialmente para estas fechas y cada vez que vienen, como no están en Bahía, ven cosas nuevas y estaban sorprendidos de cómo, bueno, tenemos el cartódromo, está la pista de Speedway, cómo ha crecido el mismo autódromo, así que la verdad que muy contentos y bueno, felicitar a todos los que pueden hacer que esto sea posible.